Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde la modelo Cobra y tu Oppo A96. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y luego apagar el dispositivo. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen. Esperamos un poquito y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora ponemos la versión inglesa del modo, entonces pulsamos la primera opción English, ya estamos en el modo recovery. De aquí elegimos esta opción, la tercera, wipe data, y pulsamos la segunda opción, format data, introducimos este código, si no apareces el código que usas para desbloquear el dispositivo, introducimos el código, pulsamos format a la derecha, y luego pulsamos ok, y ahora esperamos. Y como ves, el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.